Ya Ya, ya está Bueno, doña Alicia Ustedes como le paga por la visita hoy, pues, se sentió que nos reunimos Ah, muy bien, muy bien Espectacular, ¿cierto? Ajá Ojalá todos los días fuera así Sí Ay, doña Alicia, yo me alegro mucho, ojalá Mañana nos veamos para arriba, porque habíamos pasado bien chévere Ya no nos bañó alguien sabroso, ¿cierto? Entonces, que él está enfermo y más que acaba de enfermar por allá Pues, prácticamente, ahí nos lo debemos de llevar por allá, porque Se enfermo, hay que alzarlos en camilla para Medellín de una vez No, para otro día, muy bien Ah, sí, para otro día queda bien, pues, para que Tiremos baño en el río Y luego, cojamos pescados, hagamos una chicharrona bien sabrosa allá Con más tiempo, ¿cierto? Enseguida nos podemos también llevar aquí al amigo Pío Al amigo Pío, para el río también Que debe ser un pescado para el agua, ¿cierto? Ah, sí Sí Ah, sí A Daniela también, ¿tú Daniela? La venerita también nos la llevamos para el río Para el río Para el río, bueno Enseguida aquí al amigo Ebelio Al amigo Ebelio también nos lo podemos llevar Allá acabamos viendo que vamos a venir a bajar abajo Para que lo hayan conocido a la finca Ebelio también, hombre Claro Hemos hecho correrías Claro, pero Bien, normales En otra avenida que hagamos Pero en otra avenida que sea más, con más tiempo Pues podemos hacer la correría Y aquí allá pues podemos tener animalitos para matar, alguna cosa Hacemos una sancochada en el río, bien chévere Bien buena ¿Cierto, doña Alicia? Pregúntale a él Pregúntale a él Ebelio, ¿y usted qué opina? ¿Usted si deja ir a doña Alicia a bañarse al río? Pregúntale a él ¿Cómo no es que va a ir a bañarse al río? Pues no la hace a los No, pero Pregúntale a bañarse al río Jajajaja A bañarse al río No, oye A bañarse al río A bañarse al río A bañarse al río A bañarse al río Oye, doña Alicia Usted sí pasa por bañarse al río A bañarse al río A bañarse al río Claro A bañarse al río No es que doña Alicia Sabe modelar Ella se ha visto aquí Sale modelando Es para A bañarse al río Bueno, entonces Así quedamos pues para otra avenida Bueno Ya listan las tanguitas Y nos vamos para el baño Bien sabroso Lo mismo aquí el amigo Martín También puede también Martín Se traiga la hermana Disfrutar Traer la hermana porque Usted sabe cómo está la parada ¿Cierto Martín? Sí ¿Cuál hermana? Leonor Leonor Él sabe cómo está la parada entonces Ustedes deben traerla también pronto Para Dios y tardía Me dijeron mujeres El bañarse al río El bañarse al río Bueno esa mujer No le da mucha pena Porque aquí no quiso bailar Ni nada No quiso bailar Yo tenía mucho tiempo Yo debo bailar con ella No quiso Ella no quiso Ella no sabe bailar Ella no sabe bailar Eso se le había enseñado Se le había enseñado Se le había enseñado Bueno ustedes Ahí le queda por la inquietud Ustedes ven a Martín Para la próxima Para la próxima avenida Claro Nos reunimos una galladita Un día Aquí hacemos la chicharonada Venga Oigan señor Espérame un momentico No, no Ahorita Venga no Venga a ver Usted ya va para el cambuche ¿Cierto? No, no No, no No, no 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 No